¡Córrele! Dice que le tienes miedo. Mira, 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 mira. ¡Ya, ya! Dice que le tienes miedo. Mira, mira. Mira, mira. Se está riendo, ¿sabes? Se está riendo. Mira, ya ves, te dice que quiera. Mira, te dice que quiera. Ven. Mira, dice que un borrero. Dice que un borrero. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira.